Música Eh, guayo, y yo fe mi sola Eh, guay, guayo, y yo fe mi sola Mami, mi lente sonyos molatele Idake, leri, indake, ajana gulo legan Mami, mi lente sonyos sola Idake, leri, indake, ajana gulo legan Mami, mi lente sonyos sola Femi, mi lente sonyos sola Mami, mi lente sonyos 這位 Mami, mi lente sonyos sola Mami, mi lente sonyos sola Mami, mi lente sonyosaczy Mami, mi lente sonyos Dubìbe Mami, mi lente sonyosga Nosabbantulumu a pursu Mami, mu lente sonyosga Amo ishiwewe, tomba fochudaro, bidida, lale hudu mowo hapeja nomakusi. Eni tuba turi okoku, yoro yifare. Eni tuba turi ogedeku, yoro yifondo. Eni tuba turi alabajaku, yoro yifare. Amo ishiwewe, tomba fochudaro, bidida, lale hudu mowo hapeja nomakusi. Eni tuba turi okoku, yoro yifare. Eni tuba turi ogedeku, yoro yifondo. Eni tuba turi alabajaku, yoro yifumi. Eni se, orife misola, lale hudu mowo. Eni tuba turi alabajaku, yoro yifare. Eni tuba turi alabajaku, yoro yifare. Eni tuba turi alabajaku, 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 yifare. La ley la y Akayekon, mi bitekon, keran si Pochetoubo, pochetoubo, madanwo Tori, aya honman, ke�� obe Akayekon, mi bitekon, keran si Pochetoubo, pochetoubo, madanwo Aya honman, ke?, apwek Oshetu o for moche ti Akaepen, bibite kun garansi Oshetu o, Oshetu o, aya homo te ope Ani, fe mi solade, uren latide Mabaja satide, ilo alo joti de Fe mi solade se, uren latide Mabaja satide, ilo alo joti de toripi Awanisiwewe, nomba fo do daro Oshetu o, 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 Oshetu o. Mulanikanara to, tout che mi l'ore Mulanikanara to, o l'ore Muele ni kon arauto, tonche mi lore Muele ni kon arauto, olore nini Ore toche mi mele, babi ala, opo kiki doni Oma bi oma, polu watoni watobi Ore toche mi mele, babi ala, opo kiki doni Muele ni kon arauto, tonche mi lore Muele ni kon arauto, olore nini Ore toche mi mele, babi ala, opo kiki doni Muele ni kon arauto, tonche mi lore Muele ni kon arauto, olore nini Ore toche mi mele, babi ala, opo kiki doni Oko nudo watoi, olore nio Tupila bi ola, okori adura, ala nini Baba tofumi o, olore nio Baba tomi nsi, ala nini Baba tomi nio, olore nio Baba tosi nile, ala nini Otupame yotupia bi ola, olore nio Akbomu nile o nite miratata, ala nini Emba mikili doye, olore nio Joint points international, ala nini Muele ni kon arauto, olore nio Umbune de teru, teru, rambo wakari wolo Olore nio Eni toloru yonusi, ala nini Mano di bibu, olore nio Ashore funi ma wobe, ala nini Ala nume kunu, tomi nabirala, olore nini Ani, muele ni kon arauto, touche mi lore Muele ni kon arauto, olore nini Muele ni kon arauto, touche mi lore Ah, mure touche mi mile, bia gilayla, olore nini Otupame yotupia bi ola, olore nini Asudake yoni, kan e oman rabi ola Muele ni kon arauto, olore nini Otupame yotupia bi ola, olore nini Otupame yotupia bi ola, olore nini Enyan pata kire Kan e odu si, e ta miki wan Epo wa lela wa, enyan ratata mani Eki bengaro mi, diji alala legomi Eparapapa mi, toju olo wo jenjeje Ke baba, kayo de tayo ti wa Ande wale rade goye ga omanite Muele ni kon arauto, touche mi lore Ah, mure touche mi mwe le jambi Dami benderi, bia gilayla, olore nini Olo remi Olo remi Olo remi Ah lano mi Solá Poloremi Kini mafi sonfueyo Poloremi 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 Kini mafi sonfueyo Poloremi Poloremi Kini mafi sonfueyo Kini mafi sonfueyo Poloremi Poloremi